Bueno, pues en primer lugar, feliz año a todos, a la Belga. Estamos a día 28 de enero, o sea que aún me quedan dos días para felicitarles el año a todos. Es el primer Consejo de Agricultura de este año. Y antes de hacer un muy breve repaso del contenido del mismo y de las posiciones de España, quisiera reiterar la satisfacción del Gobierno de España por la acción de la Comisión Europea de llevar el tema de la aceituna de mesa y las restricciones comerciales injustas que ha padecido en el mercado norteamericano a la OMC. Como ustedes saben, es un tema que hemos venido trabajando desde hace ya meses, desde que se adoptó la resolución definitiva en el mes de agosto y anteriormente en los contactos que hemos mantenido con la Comisión Europea. Y quiero dar las gracias al comisario Hogan y a la comisaria Malmström que efectivamente han tomado esta acción. Como ustedes saben, los derechos ad valorem suponen un 35%, 15% antidumping, 20% en lo referente a las ayudas de la PAC y nos parece que evidentemente los productores de aceituna de mesa pues son exactamente igual que los productores de automóviles o de acero y merecen el respeto, la consideración y la protección de la Unión Europea. Además, esta acción permitirá que las acciones judiciales en curso por parte de los productores en Estados Unidos se vean lógicamente reforzadas, así como la reclamación de revisión de su situación en relación con la imposición de estos aranceles. Además, hay otra acción de promoción de 2 millones y medio de euros para diversificación de mercados de la Comisión Europea que hemos venido apoyando. Sobre el tema central de hoy, la discusión de la política agrícola común y su negociación en el periodo 21-27, algunos comentarios. Primero, sobre los planes estratégicos nacionales. El pasado lunes en Madrid mantuve una reunión con las 17 comunidades autónomas de cara a configurar lo que es la posición de España. Vamos a trabajar, nos va a llevar aproximadamente entre 18 y 20 meses el escribir, el preparar el plan estratégico español para la nueva PAC, que es una tarea participativa y abierta entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Hay dos dificultades que voy a señalar hoy. La primera, que no tenemos aún, un marco financiero adoptado, con lo cual es difícil planificar no sabiendo de cuánto de dinero se dispone. Y, en segundo lugar, la regulación de los propios reglamentos, donde también llevamos un retraso en su adopción. Y, lógicamente, esto supone un elemento difícil de cara a poder avanzar en la materia. Otros temas que pienso abordar y que están en el menú del Consejo de hoy, lo referente al reglamento de la OCM de mercados en relación con las intervenciones de mercado y algún acontecimiento reciente. Creo que las organizaciones de productores juegan un papel importante y sus asociaciones, pero es evidente también que, contemplando la situación, deberíamos ir más allá del comproviso provisional alcanzado para intentar profundizar en la materia. Se va a examinar también lo referente a la utilización de otras variedades de vit en la vinificación para el nuevo periodo. España es contrario a ampliar esas variedades y mantiene, por el contrario, somos partidarios de mantener el statu quo al respecto. Y, finalmente, hay una iniciativa de 18 Estados miembros, 17 Estados miembros y España, en relación con la cofinanciación del desarrollo rural. Nos parece, al igual que en la acción que llevamos a cabo el pasado año en relación con la financiación de fondos europeos, que debe mantenerse la cofinanciación a los niveles actuales para permitir las acciones de desarrollo rural que tan importantes son para el conjunto de nuestro sector rural, el conjunto de Europa. Finalmente, sobre peste porcina, el 19 de diciembre hubo una importante reunión. Francia acaba de adoptar medidas extraordinarias en relación con la frontera entre Bélgica y Francia. Nos parecen muy positivas. No debemos bajar la guardia porque la peste porcina está ahí y debemos protegernos frente a ella para evitar que tengamos ningún problema de cara al futuro. Vigilancia, prudencia, pero vigilancia, sin duda, y respuesta. Estos son los temas que, básicamente, voy a evocar en el día de hoy en el Consejo que celebramos dentro de los momentos. ¿Se ha informado de que lo haya grabado a meter, pero no lo ha llevado a la Comisión Federal? ¿No es posible que se ha suportado a su plan? No, es simplemente que la Comisión ha hecho sus deberes. Quiere decir, primero, lógicamente, ha analizado toda la documentación que le fue aportada por el sector y por parte del Gobierno de España, ha efectuado un procedimiento, como es habitual, de adopción interno en el seno de la Comisión Europea. Y lo que hubo, y por eso se hizo público, y estábamos ya al corriente en el Gobierno, fue el anuncio en el Comité de Política Comercial del pasado viernes de que tenía intención de llevarlo esta misma semana. Es simplemente la formalización. A partir de ahora, en el seno de OMC, vienen lo que se denomina unos contactos voluntarios, en este caso con Estados Unidos, y, eventualmente, si no fuera el caso, pues la provocación, o sea, la organización de un panel en esta materia. Esperamos que haya una receptividad por parte de Estados Unidos sobre el tema, confiamos y deseamos, ojalá así fuera, pero, en todo caso, lo que es importante es que la Comisión Europea toma acogido el envite en relación con la protección de la política agrícola común. Lo he venido diciendo desde que fui nombrado ministro, en junio del año pasado, este es un test, y tenemos que tener muy claro que la Unión Europea está definiendo las ayudas desacopladas a sus agricultores y ganaderos que están dentro de la caja verde, y, por tanto, que son compatibles a efectos de OMC. Gracias. Gracias.